No os pido, pero aún sigo viéndote Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar Disfrutando la vida Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar Disfrutando la vida Me he quitado de dormir, pero aún sigues tú Todo sigue igual Te veo despierta, me pides que volvamos Empecemos el fuego Y despierto el sueño, nadar es real Aún sigo muriendo, pero aún sigo viéndote Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar Disfrutando la vida Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar Disfrutando la vida Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar Disfrutando la vida Y no es real, no es real, tú ya estás en otro lugar Disfrutando la vida